que tal amigos bienvenidos a su canal de juegos gaming addicts mexico el día de hoy bueno vamos a continuar con epic heroes save animals de hecho estaba yo recogiendo recompensas pero me topé con que tenemos el viento de el descenso de cara de hecho acabé de conseguir 10 pergaminos los mismos que te dan al iniciar sesión los quiero probar suerte a ver si de pura casualidad este evento pues es temporal va a estar solamente un rato así que ven te regalan pues algunos pasecillos por ahí aprovechen para sacarlos las 10 cápsulas de invocación y así ver si tienen la suerte pues más que nada de desbloquear a este héroe bueno a esta heroína a verán se ve bien chido ya sabemos que no puedo saltar las animaciones hasta la ronda 4 pero se ve bien chida y creo que los atude para hacer nivel 120 si pega pega bien a verán esto ya gané dos más vamos a poner estamos sintando que haya río Creo que sí, vamos a ver Ah, se les voló una encima Sí, una muy buena elección Y si ya no me gustó Oh, genial Llevamos cuatro Voy a ver si puedo conseguir Otros diez pergaminos Y... Vale, qué sé, como acá no me convence Vamos a poner el arbolillo Vamos a darle el T-Rex Y yo creo que Ahí mero Vamos a ver así Y esto no tiene buena pinta Cúrate Bueno, el dinosaurio ya vi que no hizo nada El árbol tampoco Ya me tiraron a la chida No, ya se curaron todos Ok, esto no me sirvió Esta estrategia nomás no Ok El árbol no me sirve Vamos a probar Con esta Ya vi que los ataques de cyborgs tampoco ayudan Entonces intentemos con ataques de este tipo Tal vez así Ahí viene el ataque especial de algunos Ah, genial Están chidos Uno menos Tenemos aturdido al chido El que los cura Y a galopar Genial Ok, ahora sí Ahora sí Se me deja así Esto No Hijo de eso No Te pases Ah, esos escudos Hijo de Dios Hijo de Dios En otro menos Hijo de Dios Solitario Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Ok, necesitamos un tanque Vamos a ver si este sirve como tanque El curandero El diablo La zucubo Y este mono Creo que con eso A ver, nos vamos a cambiar algo Voy a poner este al frente Y vamos a poner al diablo atrás Así Vamos a ver que sale Es casi el mismo armado que traigo normalmente yo ¿Qué fue eso? Ok, ahora si Lo chido 1 2 3 Veja la muerte entre los cuerpos El diablo fue recordado ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué caray! ¡Hombre! Esto va a estar complicado ¡Hasta más no poder! ¡Sí le voy a soltar! A ver si llega la cuarta ronda Ya me bajaron uno ¡Hasta más no poder escapar! 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 ¡Ahhh! ¡Hasta más no poder escapar! 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 Ok, no entiendo cómo va a estar esto Pero no tiene buena pinta Ah, ok Realmente no tenía buena pinta esto Uy, uy Ah, joder Uy, 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 uy Ahí está Ahí está Bien a gustito Ok Genial Ok, ok Ahí está Creo que ahí está No Último intento Último intento Uh, por poquito No toques el agua No toques el agua No toques el agua A ver Ahí sí Quiero pensar que sí Ahí está Por fin Esto sí, sí Te hace pensarle No toques el agua A ver A ver Sí Ahí mero Ojalá las abejas se ahogaran Y ya Porque el siguiente no se puede Bueno Entonces ya vimos Estamos avanzando En este jueguito Lo más rápido posible Gracias a las personas Que se van suscribiendo A mi canal Que van viendo Pues todos mis avances En estos juegos Recuerden que principalmente Es para que vean Cómo conseguir cosas Que les sirven de tutoriales Y se les facilite Pues El estar jugando en línea Porque sabemos Que todo esto Es bastante complicado Hay personas Que le entienden Más rápido los juegos Cosas así Entonces Por último Si quieren jugar conmigo Si quieren Que entremos A algún juego En particular A algún servidor En particular Pues pueden mandarme La invitación Recuerden que me encuentran En todas mis redes sociales Que están en la descripción De este video Si me quieren invitar Bueno Ahí me mandan Las invitaciones Los links Los enlaces Etcétera 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 Por lo pronto Pues No me queda más Que despedirme Desearles Que tengan Un excelente Inicio de semana Lunesito Yo estoy algo enfermo Pero Seguiré jugando Eso no me detiene Así que Pásenlo chido Diviértanse Nos estamos viendo Hasta la próxima Música Gracias por ver el video